Infórmate aquí con Dexter Santiago. Uno de los dos reclusos heridos en la riña ocurrida este mediodía en la cárcel de Baní, supuestamente fue quien mató a tiros a Franklin Domingo Montazantana, el llamado preboste del penal. José Soriano, aunque no admitió que le quitó la vida a Montazantana, dijo que éste lo maltrataba a palos a él y a otros reclusos, y que no los dejaba ni tocar la comida. En tanto que el otro reo herido, identificado como Ramón Tejada, acusa a Soriano de dispararle a él y a Montazantana, con una pistola cuya procedencia se desconoce. Dijo al istindiario que a Soriano, supuestamente le propusieron el pago de un millón de pesos para ultimar a Montazantana. Soriano, quien guarda prisión por atraco, también presenta una herida en una pierna que se le habría hecho un policía de la cárcel para poder despojarlo de la pistola. Las autoridades del penal ni el director de prisiones, Tomás Holguín de La Paz, quien está en el lugar, han ofrecido informaciones oficiales. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo, y así estaremos en contactos cuando suba un video más.